Hola, soy Jere Menche Urek y Nego Teagatik, Portugaletico Oro y Men Histórico A, y me descubrimos el Checoo y el Italiano. Para nosotros es muy enmeotivo y muy significativo que este año hemos querido dedicar a los portualujos deportados a los campos de concentración nazi entre el periodo 1940 y 1945. Acababa el vídeo de Lola Madariaga con una frase del diario de su padre que decía, ha sido hoy fin a esto perdonando todo, pero lo que no puedo es olvidar, pues a veces recuerdo. En mi vida había pensado que habría seres humanos que mataban a la gente de la forma que se hacía. Esto demuestra que los actos de recuperación de la memoria histórica que realiza el Ayuntamiento de Portugalete buscan ayudar a construir una memoria colectiva para que a las víctimas se les devuelva la dignidad que les corresponde en nuestra historia. Para construir un futuro en paz, es necesario mirar siempre hacia atrás, al pasado. Los testimonios que hoy aquí hemos recogido muestran lo que son las atrocidades de la guerra, de las que hay sobre todo que aprender. Hay mucho que aprender, para no repetirlo. Más hemos querido que nos acompañe el alumnado del Instituto de Secundaria, el Instituto Juan Antonio Zunzunegui, y también la Escuela de Música, para enlazar estos actos del pasado con la ciudadanía más joven, la de nuestro futuro en la villa, en Portugalete. Esa es nuestra obligación, y transmitir a las nuevas generaciones también es un proyecto que queremos trabajar. Ese deseo de vivir en paz y en convivencia. Es Caricasco. ¡Gracias! ¡Gracias!